Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Jesús dijo al gentío ¿Se trae la lámpara para meterla debajo del celemín? ¿O debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? No hay nada escondido sino para que sea descubierto No hay nada oculto sino para que salga la luz El que tenga oídos para oír, que oiga Les dijo también, atención a lo que estáis oyendo La medida que uséis la usarán con vosotros y con creces Porque al que tiene se le dará Y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene Palabra del Señor En esta versión del Evangelio de San Juan Se hace una concisa, muy concisa afirmación Sobre la lámpara Que no ha sido pensada para meterla debajo del celemín Sino para ponerla en el candelero y que alumbre La luz es un símbolo muy potente Muy recurrente en la Sagrada Escritura Y de hecho En el libro del Génesis En la narración de la creación Dios crea la luz En el primer momento En el fondo Dios crea la luz Y él mismo es la luz del mundo Dios se presenta como la luz del mundo En la revelación de Jesucristo Pero en el lenguaje habitual También la luz es la condición para poder ver Si no hay luz Uno no ve Decimos que las cosas Las vemos Vemos las cosas con claridad O que no hay suficiente claridad Para poder ver las cosas Si no hay más luz No vemos bien Hay suficiente luz Y las cosas Las vemos con claridad Esa imagen Esa imagen Obviamente nos está evocando Que a la luz de Dios Vemos el mundo Comprendemos su sentido Descubrimos el designio De tantas cosas misteriosas Que se nos escapan A la luz de Dios Sin la luz de Dios El hombre El hombre Camina Sin la claridad necesaria Para buscar el sentido De la existencia Solamente a la luz de Dios Se descubre El sentido de la existencia Y del hombre ¿No? Dios nos ha dado La luz de la fe Que es como una lámpara Que no tenemos que esconderla Sino ponerla En el candelero Para que la razón Tenga suficiente claridad Tenemos que razonar Tenemos que discernir Con las facultades naturales Que Dios nos ha dado Sí, pero necesitamos tener La lámpara de la fe Para que la razón Tenga suficiente claridad En su discernimiento En esta vida Así pues Acogemos Este evangelio También como una evocación De la luz de Dios Que da claridad Al hombre Para poder llevar adelante Su peregrinación En esta vida En esta vida En esta vida En esta vida